Muy buenas tardes con todos y con todas, sean bienvenidos y bienvenidas. Reciban un saludo cordial a nombre del equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Queremos agradecer su participación en este webinar, El Canto de los Héroes, la independencia en la literatura peruana, que hoy estará a cargo del docente Mario Granda, él es magíster en literatura y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él es docente de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas en nuestra casa de estudios, ha investigado la obra literaria y crítica de escritores peruanos como Sebastián Salazar Biondi y Manuel González Prado. También es codirector de la revista virtual de literatura El Hablador. Mario estará con nosotros acompañándonos durante unos 30 o 40 minutos, la primera parte en donde hará la presentación y después de ello van a tener el espacio para que puedan participar a través de sus preguntas, comentarios o aportes que quisieran añadir a este webinar, en este espacio. Bien, les pedimos por favor que durante la ponencia puedan mantener sus micrófonos cerrados, desactivados y en la parte de las intervenciones podrán activarlos nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente Mario por estar con nosotros, te damos pase para que inicies. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por encontrarse presentes en esta oportunidad, vamos a dedicarnos a comentar lo que es la literatura peruana en relación a la independencia del Perú, un tema que nos convoca a todos en este año, en tanto que se está celebrando el Bicentenario. Quiero hacer de esta charla pues un diálogo en realidad para poder también intercambiar ideas y comentarios relacionados con el tema. Nos vamos a centrar básicamente en la obra de poetas y nos vamos a centrar también en algunos puntos concretos de esta literatura que pues no es muy conocida porque pues generalmente por el tema se le relaciona con un contexto pues muy solemne, oficial, relacionado con las efemérides y todo lo que generalmente evoca este tema de la independencia. Trataremos entonces de mostrar una visión diferente de lo que tradicionalmente conocemos o entendemos por nuestra independencia y sobre todo por este personaje tan importante que es el del héroe. Para comenzar y en relación a una pregunta que me hicieron cuando presenté esta conferencia y empezó a circular la difusión, la pregunta fue ¿los héroes cantan? ¿Los héroes cantan? Porque el nombre de esta conferencia se titula El canto de los héroes. Y de hecho, bueno, los héroes no cantan, pero sí cantan los poetas. De repente no cantan como cantantes, pero sí entonan. Y de esta manera pues vamos a tratar de acercarnos a algunos de estos, de estas formas de recordar, de rememorar y finalmente de celebrar lo que es la independencia. Primero que todo, creo que tenemos que comenzar por lo que entendemos por héroe. El término es conocido por todos, pero es de repente necesario tomar en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, el primero de todos es el hecho de que la figura del héroe nos remite a un personaje que representa a una comunidad, a un grupo de personas y al mismo tiempo un conjunto de características, de particularidades. Y en la antigüedad, en el mundo de la leyenda, pues el héroe aglutinaba a las naciones, a los pueblos, y a través de él pues se representaban los anhelos y también las esperanzas de una comunidad o de un pueblo. Al mismo modo, de mismo modo, pues tenemos el héroe que está acompañado de otros personajes, que pues pueden ser sus adversarios, pueden ser sus complementos, y poco a poco empieza a crearse una historia alrededor del conocido camino del héroe, es pues ese trayecto que va a llevar a esta comunidad, a este pueblo, a un momento importante en el pasado de su historia, o a marcar un momento importante en el proceso de su historia. Tenemos pues los héroes de la cultura clásica occidental, y también tenemos héroes en los relatos orales de nuestra literatura, hablemos de la literatura de las leyendas, de los mitos, donde siempre hay un personaje que trata de, o que debe enfrentar a un adversario, y a partir de eso pues llegar a otro punto, triunfar sobre esta situación. Y también creo que en este primer acercamiento del héroe, pues hay que señalar, como ya lo estamos diciendo, que pues es alrededor de los héroes que se forman las primeras historias, los primeros relatos, y de hecho cuando pensamos pues en los personajes de la antigüedad, muchos de estos relatos están como firmados por los mismos nombres de los héroes. En la antigüedad tenemos pues la epopeya de Gilgamesh, y el nombre de Gilgamesh está ahí, está en el título de la obra. O tenemos la odisea, y en el nombre de la obra tenemos el nombre de Odiseo, y así sucesivamente. Si queremos hablar de Makokapa Kimamaokyo, también tenemos pues el nombre de Makokapa Kimamaokyo. Son figuras que no solamente son protagonistas en la misma conformación de la historia, sino también en el mismo nombre del relato. Ese es el poder que tiene un héroe en ese impacto que tiene en una cultura y en una tradición. Pero acercándonos un poco más a lo que nosotros vamos a tratar, y de hecho en un contexto completamente diferente, tenemos que escribir o acercarnos al contexto de la independencia. Y generalmente pues pensamos en este momento de la independencia como un hecho del pasado, como un hecho que ya ocurrió y que rememoramos por la importancia que tiene la historia de nuestro país. Pero a partir de los poemas que vamos a comentar, pues vamos a descubrir que no solamente se habló en pasado de los héroes, sino también en futuro. De hecho, este es el punto de partida para este primer poema que quiero compartir con ustedes, y que pertenece al reconocido poeta peruano Mariano Melgar. Melgar, ustedes saben que no vio el Perú libre, pues él murió en el año 1815. De manera que toda la literatura o toda la historia que nosotros conocemos, recordamos a través de la batalla de San Martín y Bolívar, no las tuvo. Sin embargo, esto no le impidió ver hacia el futuro lo que sería la independencia. Y en ese sentido voy a remitirme a un importante libro en esta literatura sobre los héroes, que es el de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle tiene un libro muy interesante, escrito en literatura del siglo XIX, que se llama, tiene una charla ahí dentro que habla del héroe como profeta. Por supuesto que él habla de los profetas de verdad, profetas religiosos. Pero me parece oportuna la relación, en el sentido de que Mariano Melgar pudo ver lo que sería la independencia de nuestro país. Y de hecho le escribió bastante sobre este momento. Él lo vivió, él fue el héroe romántico personalizado. En el sentido de que no solamente fue poeta, sino que se enamoró y que también peleó. Y de hecho murió en el campo de batalla a los 24 años. Eso creo que pocos poetas lo pueden hacer en el día de hoy. Pues bien, vamos a leer este poema y vamos a escuchar lo que nos dice el poeta Mariano Melgar. Dice, Ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa. Ya en mi suelo se disipa el despotismo feroz. Ya se puede a boca llena gritar. Que la patria viva, que la libertad reciba, que triunfe nuestra nación. Cayó el monstruo detestable que nuestra serviz sentado, 300 años ha hollado la justicia y la razón. Y en su lugar se levanta la oliva de la victoria Que borrará la memoria de los siglos de opresión. El poema es más extenso, eso son solamente dos estrofas, pero nos lleva a una situación muy interesante. Yo les he dicho que Mariano Melgar no conoció la independencia, no vio el Perú Libre, pero sí lo sintió y eso fue suficiente. Y el modo como él escribe este poema, creo que nos muestra mucho esta seguridad con la que él habla. Él dice, Ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa. Ya en mi suelo se disipa el despotismo feroz. Entonces, si bien está hablando de algo que todavía no ha sucedido, él lo siente como un elemento, como un aspecto presente. Y ese detalle creo que es significativo en la dimensión que nosotros queremos observar y que queremos, que percibimos en este pueblo. Por supuesto, los enemigos están ahí representados y están colocados como monstruos. Y por el contrario, se levanta la justicia y la razón que son los elementos con los que la república, pues el país que se independiza va a abrazar para poder llegar a su independencia. Bueno, no fue esta solo la literatura de Mariano Megal. La literatura, la verdadera literatura, muchos dicen que son sus yalabíes, en tanto que son expresión de esta combinación entre la canción quechua y la sensibilidad criolla. Pero, de todas maneras, creo que tanto la literatura patriótica como esta y la literatura de los yalabíes forman en conjunto el mensaje que un poeta como Mariano Megal nos lleva. Otro aspecto que creo que es importante señalar en esta tradición de la literatura de independencia es el hecho de que la importante relación que había entre este sentimiento republicano de libertad y las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía la idea de nación se estaba formando en el mundo, la idea de país. Y sobre el país estaban todavía las ciudades. En muchos de los himnos de los países americanos ustedes no van a ver tanto... Bueno, obviamente va a aparecer ahí el nombre del Perú y el nombre de Argentina, el nombre de Venezuela, pero también figuran el nombre de Caracas, de Buenos Aires, de Lima, de estos centros urbanos que es de donde saldrá la ciudad. Entonces, lo señalo para un poco explicar porque aparece ahí el nombre de Arequipa y no el nombre del Perú. Pero aquí lo importante es contextualizar el momento en que nos encontramos. Algo también... Bueno, recuerdo este tema de la ciudad también porque, por ejemplo, sucedía lo mismo en Europa. En Europa los ejércitos preferían salvar una ciudad que salvar un país. Y muchas batallas o muchos territorios se perdieron por eso, por salvar las ciudades y no el país. Pues bien, entonces vamos a mostrar... Acercamos a este poema como la primera etapa y les decía como un momento profético en la historia de nuestro país. Ya no vamos a demorarnos ahora en los detalles de la historia de la independencia, de los héroes, de los héroes de carne y hueso, pero de repente sí es importante señalar que toda la etapa de la independencia generará un conjunto de textos muy interesantes. Y de los escritores no peruanos sino americanos que destacan en este momento se encuentra José Joaquín de Olmeo, un escritor y luego presidente ecuatoriano que fue amigo de Bolívar y que escribió pues la Oda a la Batalla de Junín. Y este es un largo poema de 800 versos donde se relata con mucha fiereza las dos batallas en las que participó en una... Bueno, básicamente la batalla de Junín. También se relata proféticamente la batalla de Yakucho en la que encontramos pues una gran calidad literaria. Pero ese no es el tema de esta charla. Ahora vamos a quedarnos en la literatura peruana. Otro, ya hablando de lo nuestro o de los poetas que escribieron sobre estos hechos, entre varios, destaca también el poema de Carlos Augusto Salaberry quien escribió el poema El Sol de Junín. El Sol de Junín es un importante pues poema épico donde tendrá unas 15 o 20 estrofas donde se recuerda también esta batalla de la... librada por Bolívar. Bien, vamos a entonces a pasar un poco... avanzar un poco en el tiempo y ahora sí vamos a hablar de... del héroe como poeta. ¿No? Del héroe como poeta. Hay otro capítulo de Thomas Carly que se llama así. Y el poeta en el que ahora nos vamos a detener es un romántico que creo que todavía es poco conocido, poco leído. Se llama Clemente Altaos y él tiene un poema bastante largo también que se titula de la siguiente manera. Se llama Al pie del... No, aquí estamos. Al pie del movimiento de Bolívar de Clemente Altaos. Clemente estaba caminando por lo que ahora es la avenida Bancai al lado del museo de la Santa Inquisición y el Congreso. Se le ocurre escribir un poema. ¿No? Y escribe este largo poema. Lo interesante de este texto es que fue escrito en los años en que España quería reconquistar América. Estoy hablando de la batalla que luego se convertía en la batalla de 2 de mayo. Y entonces surge en nuestro país pues un nuevo sentimiento patriótico continental. Perú luchó del lado de Chile en esa guerra en el año 66 y pues los españoles volvieron a ser los grandes enemigos de esta de este momento y pues los poetas empezaron a hacer su trabajo ¿no? que es escribir ¿no? para la patria. y es así que tenemos una una este disquisición muy 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 interesante sobre lo que es el significado de los héroes en la en la literatura en perdón en la en la tradición cultural ¿no? y incluso política ¿no? de de nuestro país. y Clemente Altaus dice lo siguiente ¿no? Vivo Bolívar tú esa raza leve esa degenerada gente libera de las naciones europeas plebe que hoy osa pisotear nuestra bandera que hoy nuestras islas a invadir se atreve ni tan solo el intento concibiera y apenas separada por los mares segura se creyera en sus hogares más aunque muerto bastarán tus manes a darnos sobre España la victoria pagará la insolente sus desmanes nuevo laurel nos seguirá la gloria de Iberia los antiguos capitanes aún conservan presente tu memoria que valdrá por ejército infinito contra el hispano ejército maldito a ver no he podido de repente leer tan alto pero tienen el texto fíjense esta aliteración de de Uves en el primer verso donde dice vivo Bolívar tú esa raza Alevi esa degenerada gente intera de las naciones europeas plebe que hoy osa pisotear nuestra bandera que hoy nuestras islas invadir se atreve ni tan solo el intento concibiera y apenas separada los mares seguras se creyera en sus hogares entonces sentimos creo esta pasión con la que el poema evoca la figura de Bolívar y que para los peruanos en ese momento significará pues muy importante recordar según Altaus en otra parte del poema señala que los españoles recordarán quién fue Bolívar y de esa manera volverán a temernos y volverán a regresar al lugar de donde vinieron entonces aquí ya tenemos pues otra situación no es la de Medgar en la que pues está anhelando un futuro está haciendo una profecía por así decirlo sino más bien aquí ya Altaus está sobre algo seguro que es la digamos la historia en la que se construye el país y además la confianza de que la figura del héroe despertará el patriotismo y el amor a defender el territorio en los peruanos y el temor en los enemigos entonces tenemos aquí un un poema también mucho más sonoro ¿no? que y creo que más este orquestado mejor orquestado por así decirlo que el poema de Medgar el poema de Medgar todavía era un anhelo aquí más bien se escucha los tambores ¿no? de la guerra y una guerra que finalmente se convertirá en una victoria ¿no? y que va a reafirmar ¿no? la el sentimiento patriótico en un momento muy importante que es cuando todavía las naciones americanas se están formando ¿no? se están todavía integrando ¿no? esta idea de país recién está pues siendo un un elemento ¿no? de la cultura algo que hasta ahora no era no era tan concreto bueno en cuanto a detalles del poema ustedes creo que pueden ver recordar ¿no? dice habla de las islas estas islas son las islas de San Lorenzo y el Frontón que fueron invadidas por los españoles en ese momento de 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 el 2 de mayo y esos días ¿no? que fueron varios un tiempo largo y y bueno luego también tenemos pues esta este también bueno este trabajo literario ¿no? que hace que hace Altaus con esta imagen de España como la enemiga que en gran medida también era pues una forma de darle pues a los románticos un motivo ¿no? para sus para sus textos en un en un medio en una época donde el romanticismo no tuvo tanta fuerza como como en Europa bien vamos a hacer una pausa aquí una pausa digamos histórica en el sentido de que vamos a avanzar un poco más en el tiempo para bueno vamos a resumir un poco lo que acontece en los años siguientes hemos visto un poema de Altaus que se contextualiza a mediados del siglo siglo XIX y luego vienen dos escritores muy importantes en este esta etapa de la historia que son Ricardo Palma y Manuel González Prada quienes también van a este evocar los tiempos de la independencia a través de sus textos y que también van a va a servir para perfilar las preferencias entre los héroes ¿no? porque había muchos héroes pero había que escoger quienes eran los protagonistas y surge aquí pues un con un poco más de claridad en los años finales del siglo XIX quién era el preferido ¿no? si es que era San Martín o era Bolívar y este tengo la la sensación de que los dos bueno en González Prada tengo la certeza pero en Ricardo Palma más bien creo que su su heredicto está un poco más oculto pero creo que de ambos fue Bolívar ¿no? y esto lo sabemos pues porque la vida de Bolívar tiene tuvo pues más ingredientes literarios ¿no? y novelescos que lo de San Martín ¿no? mientras San Martín pues venía estaba más relacionado con una élite este argentina de provincia ¿no? siempre guardando una figura y una este respeto o no hacia las formas más tradicionales en Bolívar encontramos pues un universo mucho más rico ¿no? y es verdad que los los escritores y los poetas han exagerado muchas etapas de su vida pero de todas maneras creo que en la memoria y en la literatura surge más y se ha afianzado este este personaje que ya no es casi una persona sino es una una figura literaria y de hecho hace poco en Colombia se 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 produjo una una telenovela ¿no? inspirada en la historia de Bolívar y todos los personajes que los rodearon y las amantes y todo eso entonces en ese sentido pues si hablamos de el personaje que se ha convertido en un en un o el héroe que se ha convertido en un personaje en un verdadero héroe literario es es Bolívar ¿no? y y de hecho ya lo estamos viendo ¿no? ya lo estamos viendo con Clemente de Altaus que es justo con Bolívar ¿no? que se inspira y que le da pie a reflexionar ¿no? no evoca a a Samantino y y esto es interesante también decirlo porque en el la política en cambio en la política local limena más bien es San Martín el preferido ¿no? porque para los limeños Bolívar en realidad no fue pues tan ¿no? no fue visto con buenos ojos ¿no? eh Bolívar era visto más bien como quien quería este convertir el Perú en parte de la gran Colombia ¿no? y estaba la historia de Bolivia entonces alrededor de Bolívar había una leyenda negra pero este parecer eso dicen los historiadores y decían los políticos en su momento pero finalmente los poetas han reivindicado pues la figura de de este de este importante héroe héroe que además este nos ha dejado mucha literatura ¿no? y quiero decir que nos ha dejado muchas cartas muchos este realmente una fuente literaria amplísima que ha sido estudiada ya de muchas muchas formas y hecho la doctora Marta Hildebrand ha hecho un este un libro dedicado a estudiar el léxico de este importante héroe peruano héroe héroe venezolano que bueno ya casi como peruano podríamos decir muy bien y ahora en este viaje un poco por el tiempo vamos a acercarnos ya a un poeta vamos a saltar de hecho 100 años y culpen pues estos saltos en el tiempo que nos permitimos hacer pero el tiempo no nos va a dejar para poder cubrir estos temas y voy a recordar un poeta que recientemente fallecido no tan recientemente pero reciente si lo comparamos en términos históricos Antonio Cisneros quien escribirá también sobre los héroes pero de una manera muy diferente él tiene este libro que se llama comentarios reales que publica en el año 64 que en sí mismo evoca el nombre de otro libro el libro el verdadero libro de los comentarios reales del Inca Arcilaso pero los comentarios reales de los que estoy hablando es un libro de poesía en el cual hace un recorrido imaginario alrededor de los conquistadores españoles en la época del descubrimiento y conquista de Perú y también hace memoria de más que memoria también hace una reflexión sobre la presencia de los pueblos originarios en el territorio peruano cuál es el lugar cuál es la existencia de estas presencias de los pueblos antiguos en el Perú y en este pequeño librito también le da un espacio a nuestros héroes pero vamos a ver cómo y vamos también a a comentarlo muy bien estamos hablando del poema el libro está dividido en varias secciones y esta sección se llama nuestros días y dentro de esta sección hay uno que se llama descripción de plaza monumento y alegorías en bronce el caballo un libertador de verde bronce y blanco el caballo un libertador de verde bronce y blanco por los pájaros tres gordas muchachas patria libertad y un poco recostada la justicia junto al rabo del caballo soberanía fraternidad buenas costumbres gran barriga y laureles abiertos en sus manos modestia y caridad refriegan ramas sobre el libertador envuelto en la bandera verde y blanca panca de palo geranios otras muchachas su pelo blanco y verde esperanza belleza castidad al fondo primavera fijos agusanados democracia casi a diario también guardia de asalto negros garrotes cascos verdes o blancos por los pájaros bien dejo unos minutos para que ustedes también lo lean voy a voy a voy a voy a voy a leerlo para conocer el poema no en toda su dimensión dice el caballo un libertador de verde bronce y blanco por los pájaros tres gordas muchachas patria libertad y un poco recostada la justicia junto al rabo del caballo soberanía fraternidad buenas costumbres gran barriga y laureles abiertos en sus manos modestia y caridad refriegan ramas sobre el libertador envuelto en la bandera verde y blanca bancas de palo geranos otras muchachas su pelo blanco y verde esperanza belleza castidad al fondo primavera ficos agusanados democracia casi a diario también guardia de asalto negros garrotes cascos verdes o blancos por los pájaros bien como se han dado cuenta ya la bandera peruana ya no es roja y blanca sino verde y blanca porque el bronce con el que son celebrados estos héroes pues tiene color verde y además pues sobre estas estatuas han pasado los pájaros y encima en sus cabezas tienen este color blanco ¿no? entonces la patria la libertad la justicia y estas mujeres de gran barriga ¿no? pues más bien no reflejan esos valores de la ese vigor ¿no? de la revolución y la independencia sino más bien transmiten pues todo lo contrario se trata pues de una mirada irónica ¿no? sobre estos estas figuras que en realidad deberían pues mostrar todo lo contrario entonces la encontramos aquí pues una visión completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta este momento y que más bien revela a otro tipo de ciudadano ¿no? otros ideales otras búsquedas ¿no? lo interesante es que es un poema que también se inspira ¿no? a partir de una estatua ¿no? y esto es interesante y esto refleja que que pues todavía tenemos pues poetas que caminan y que y que algo le encuentran a a estos monumentos pero en este caso pues el monumento de los héroes ya no responde como lo respondió a Clemente Altaus sino que más bien responde de otra manera en la última parte del del poema ¿no? se hace pues esta reflexión y se habla de de la situación en la que se vive en ese momento en los años 60 este poema se escribió este libro se publicó en el año 64 en una época en la que pues bueno la democracia no estaba pues del todo afianzada y todavía el poder de los militares estaba muy presente entonces no es extraño que en la última parte se diga lo siguiente ¿no? un poco desde la última desde bancas de palo ¿no? dice bancas de palo geranios otras muchachas su pelo blanco y verde esperanza belleza castidad al fondo primavera ficos abusanados democracia casi a diario también guardias de asalto negros garrotes cascos verdes o blancos por los pájaros entonces estos soldados ¿no? que antes defendieron al país ¿no? del enemigo que le dieron la libertad más bien ahora son símbolo ¿no? de opresión ¿no? de persecución ¿no? y finalmente de corrupción ¿no? en el sentido de que los restos de los pájaros pues son reflejo de esta de este anquilosamiento ¿no? del poder y de un estado alejado ¿no? de la de la ciudadanía bien no fue Antonio Cisneros el único en escribir sobre la literatura sobre la época de la independencia de hecho en los años 60 hubo en los años 70 pues hubo un gran este hubo mucha mucho interés por volver a pensar este este periodo en el año 71 pues se celebra el sesquicentenario o sea los 150 años pero años antes desde los años 60 ya se habían ya se habían celebrado algunos algunos otros centenarios ¿por qué? y un poco con esto yo quiero finalizar esta esta conversación hay en la historia peruana pues esta idea de que de que el Perú no se independizó sino que fue independizado ¿no? por por este soldados y guerreros de otros lugares pero por otro lado ¿no? también yo creo que se podría pensar ¿no? de lo mismo pero desde otra perspectiva quiero decir que no siempre lo primero ¿no? es lo no 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 vamos a adquirir pues una posición o una o un lugar más importante ¿no? más bien a veces es cuando las cosas se se hacen más lentas ¿no? que adquieren mayor significado yo creo que podemos ver la la el proceso de independencia ¿no? desde esta perspectiva no como el esta mirada de alguna manera culposa ¿no? en el sentido de que ¿por qué no nos independizamos 15 años antes? como por ejemplo ocurrió con Ecuador o con Argentina o con Venezuela ¿no? de hecho no podía pasar ¿no? por evidentes situaciones históricas pero por otro lado pues tenemos una creo que la literatura permite revertir ¿no? esas figuras y encontrar pues una dimensión mayor y en ese sentido yo creo que la independencia del Perú es también de independencia americana si las batallas de Junín y Ayacucho no se hubieran librado en este territorio pues el resto de países no se habría librado de la presencia española por lo tanto creo que de alguna manera la poesía la literatura el canto de los héroes o el canto de los poetas ¿no? nos permite recuperar ¿no? una mirada este más rica ¿no? y más completa de este no solamente del hecho en sí mismo sino de cómo que a lo largo del tiempo vamos recordando y rehaciendo ¿no? este este momento tan importante de hecho hay mucha más literatura hay también ahora televisión y cine pero creo que cada cada momento en que nos acordamos de estos hechos pues es una una moneda más que ¿no? eh agregamos a nuestra a nuestra tradición bueno muchas gracias por su presencia y pues pasaremos a algunas preguntas eh las que sean posibles eh comentar y conversar un poco buenas noches con todos y todas nos invitamos a a enviarnos nuestras preguntas a través del chat o también nos animamos a prender sus sus micros ¿no? eh si nos levantan la mano le damos el acceso para que puedan encender sus micros así que quedamos atentos vale a ver Hugo Iracocha te damos el pase sí este buenas noches gracias saludo en este caso a todos los asistentes y el evento yo quería hacerle una consulta en este caso el expositor gracias por la la experiencia y por por lo que nos ha compartido este y quería preguntarle si lo que mencionó en lo último ¿no? de lo que decía si es que en este tiempo se habla de que existe por ejemplo eventos como paralelos que hablan de 200 años de indiferencia ¿no? en el tema de la literatura hay una especie de misticismo de romanticismo en cuanto a digamos que a la independencia entonces quería saber cuál era su opinión este Mario si es que este romanticismo en la literatura que existe sobre el hecho de la libertad que tenemos digamos que refleja o es un falso reflejo de lo que hoy en día sucede en el país ¿no? donde por ejemplo el país tenemos una división de dos sectores y en la literatura también ha habido este tipo de división ¿no? entonces considera usted Mario que también la perspectiva de esta independencia ¿desde qué punto deberíamos abordarla? ¿no? porque hay dos lecturas en la historia tanto de la literatura y tanto de la realidad que vemos y que hoy en día se manifiesta entonces ¿cómo deberíamos abordar esto? ¿no? a veces nos cuesta tomar alguna postura deberíamos estar neutrales ¿cómo buscar el consenso en todo caso tanto en la literatura como en la realidad en estos doscientos años de independencia? gracias Mario por la respuesta sí este perdón ¿podrías compartirnos tu nombre por favor? sí mi nombre es Eddie Martínez disculpen está con el nombre del espacio que manejo ¿qué tal Eddie? gracias por tu pregunta este sí efectivamente tendemos a caer en un bicentenarismo ¿no? donde las las fiestas y las celebraciones este ocultan otros otras problemáticas ¿no? y bueno ahora el contexto en el que nos encontramos primero el contexto de la de la pandemia y la crisis de salud creo que en ese sentido pues ha hecho que la realidad esté frente a nosotros de manera ineludible y si no hubiera ocurrido si estaríamos en medio de una de una este gran celebración patriótica y a veces patriotera ¿no? de todo lo que es el el bicentenario me parece que ¿no? todavía hablando del contexto de la pandemia es un reto para nosotros seguir celebrando y recordando estos estas fechas y en cuanto a al a lo que tú mencionabas de estas dos literaturas pues no sé específicamente a qué dos literaturas te refieres sí por ejemplo hay una especie dentro de la literatura por ejemplo hace un momento este mencionabas leías un par de de poemas ¿no? de versos que justamente enaltecían un poco el hecho de esta de esta lucha ¿no? que se hacía por ejemplo bueno la parte del misticismo de la independencia ¿no? por haber logrado ¿no? en el caso de los soldados esta independencia pero también dentro de este logro se tome en cuenta de que mucho y mencionaste ¿no? de que mucho de esta independencia ha sido producto de otras personas ¿no? entonces lo que se suele resaltar y que es cierto que el pueblo peruano apoyó mucho a esta a esta a esta liberación ¿no? a esta este sometimiento del pueblo digamos que de la cultura española pero los que cubrieron el espacio fueron la misma digamos que clase bueno criolla alta que sentía indiferencia a esa cultura que ya existía en el país y que siempre permaneció oculta ¿no? y digamos que una manifestación de esta de esta literatura es justamente Arguedas ¿no? su literatura ¿no? luego en la poesía por ejemplo Vallejo ¿no? son un contraste con otras literaturas que tratan de resaltar un poco un contraste tanto con lo andino como lo citadino ¿no? entonces este este tipo de contrastes se ha mantenido digamos que asolapadamente ¿no? entonces ¿cómo cómo vemos esto nosotros ¿no? porque hay gente que se identifica más con uno y hay gente que se identifica más con el otro yo asumo que es por la realidad que vive ¿no? que tiene la persona digamos que por su forma de vida por su estilo de donde proviene ¿no? pero siendo académicos ¿no? se respeta por ejemplo hoy en día la polarización que existe ¿no? con Vargas Llosa se respeta por ejemplo lo que escribe gusta lo que lo que se lee en momentos pero hay gente digamos que este siente más a Arguedas ¿no? en lo particular por ejemplo o sea a mí me causa este tipo de digamos que cómo manejar y digamos que separar las emociones de la de lo académico ¿no? yo creo que este yo creo que lo bueno en los últimos años ya hay los historiadores ya están abriendo nuevos caminos sobre cómo fue la independencia fuera de Lima ¿no? para decirlo en lenguaje más no más sencillo y de hecho se está pues se están recopilando investigaciones sobre cómo era la prensa en el Cusco este en otros en otras ciudades o cómo ¿no? este la presencia digamos el lugar de Tupac Amaru por ejemplo en el proceso independentista ¿no? pensar a Tupac Amaru no como una rebelión sino como un proceso mayor y y eso me parece bastante positivo evidentemente claro siendo Lima la que produce y la que fija el canon literario pues también ha creado una una un bicentenario o un o un este una independencia alimeña ¿no? o alimeñada ¿no? este y dejando de lado pues las las otras versiones de lo de lo peruano yo creo que yo creo que el yo creo que los la la crítica lo que tiene que hacer es más allá de las categorías que ya existen ¿no? y que se alimentan ellas solas a través de los medios de comunicación una y otra vez yo creo que la labor del crítico es acercarse a ambas tradiciones desde una mirada plural ¿no? y y no continuar con estas este estas este polarizaciones ¿no? que que este que de repente la opinión pública nos 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 este nos dibuja ¿no? entonces para mí siempre es importante colocarnos en todo o sea que los lectores se coloquen siempre a la misma la misma distancia del texto ¿no? del texto literario ¿no? y de esta manera este compartir lo que lo que el texto nos dice ¿no? y a partir de ello debatirlo ¿no? discutirlo yo creo que este si se conservan estos espacios de lectura de crítica van a salir favorecidos estos dos lados ¿no? estos dos estas dos tradiciones eso es un poco lo que te podría comentar muchas muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Mario tenemos a Hernán también levantándonos la mano ¿no? ¿puedes pasar a comentarnos? sí buenas noches a todos buenas noches profesor buenas noches a todos los presentes sí mi pregunta iba más al punto de lo que estaba comentando el profesor profesor Mario sobre lo que tiene que ver con Mariano Melgar me pareció interesante yo soy muy seguidor de su poesía desde los 14 años he leído su Yalavis y todo eso y lo que me impresiona es mi pregunta iba a que ¿qué es lo que podríamos resaltar de ahora que estamos en una época de bicentenario que podríamos resaltar de Mariano Melgar ¿no? ¿cuál actitud que presenta su poesía? bueno este como señalábamos ¿no? que la poesía de Melgar es mucho más de lo que se ha presentado en esta charla él se distingue por estos yalavíes pero yo creo que más allá de aspectos concretos de su poesía me parece que este me a mí me me interesa mucho esa ambición ¿no? como 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 escritor que o esa pasión que tuvo por la escritura Melgar también fue traductor ¿no? y tradujo del latín este el libro Remedia a Moris de Ovidio y y tiene allí una una este versatilidad y un manejo lírico poco conocidos ¿no? creo que creo que habría que investigar más su su lirismo ¿no? eh que que puede estar no solamente en los yalavíes sino también en otros poemas otros poemas suyos este también hay una pregunta en el chat eh que voy a contestar eh de de Julio Alfredo Loaiza eh quien dice ¿se puede considerar también las memorias escritas por los militares que lucharon en el proceso independentista? en el caso del territorio rioplatense la producción de dichos textos es muy relevante también en el Perú hay ese tipo de textos pero todavía falta difundirlos este uno que escribió bastante eh y en contra de Bolívar por cierto eh fue Ribagüero ¿no? y tiene libros libros que se escribían en medio de las guerras eh en el campo de batalla o por ejemplo en los en los barcos ¿no? eh los los trayectos en barco eran duraban semanas entonces se aprovechaba para escribir libros eh si se cruzaba el Atlántico o se viajaba por el Pacífico entonces hay mucha escritura lo que pasa es que claro nosotros hemos nos hemos apoyado en la el concepto de literatura más tradicional pero hay literatura en muchas de las cartas en muchas de las eh incluso en la literatura popular en los romances ¿no? hay también este algunas coplas que se cantaban a favor o en contra y y no nos olvidemos de los himnos también ¿no? eh los himnos que son también no solamente los himnos de de los países sino también los himnos de las ciudades ¿no? Muchas gracias Mario eh me parece que con esto habremos probado todas las preguntas y consultas de los participantes eh si hubiera alguna consulta adicional quedamos atentos eh de caso contrario agradecemos su participación y esperamos verlos en próximos eventos profesional ah no 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 no